Yo te lo canto Yo te lo canto, yo te lo digo Esa muchacha no quiere ver contigo No quieres nada, no quieres nada Y mi rosario se va a desesperar No quieres nada, no quieres nada Y mi rosario se va a desesperar No quieres nada, no quieres nada Yo te lo canto, yo te lo digo Esa muchacha no quiere ver contigo Yo te lo canto, yo te lo digo Esa muchacha no quiere ver contigo No quieres nada, no quieres nada Y mi rosario se va a desesperar No quieres nada, no quieres nada Y mi rosario se va a desesperar Que lo canto Luis 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 A mi me gusta como tu eres mamita A mi me gusta, a mi me gusta A mi me gusta, a mi me gusta Mito mucho A mi me gusta como tu eres mamita A mi me gusta como tu eres mamita A mi me gusta, a mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta, me gusta ¡Ah! ¡Ah! ¡ gimmaj! ¡Oh! Un as bajo la manga ¡Canta Luis! ¡Canta! ¡ CF! Lucho, ¡Vamos! ¡A mí me gusta cómo tú eres mamita! A mí me gusta como tú eres mamita A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta, me gusta, me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Como tú eres mamita A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Como tú eres mamita A mí me gusta Como tú eres mamita A mí me gusta Como tú eres mamita A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta, me gusta ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ocelito! ¡El machador! ¡Luis! ¡Tú cantas! ¡Batallón! 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 ¡Batallón!